Las palabras del Cardenal Claudio Guggerotti Perfecto del Digasterio para las Iglesias Orientales conmemoran el 50 aniversario de la exhortación apostólica nobis inánimo del Papa San Pablo VI. Su carta dirigida a los obispos de todo el mundo es un llamamiento de ayuda para los cristianos de Tierra Santa a través de la colecta del Viernes Santo. Junto a él el llamamiento del Papa Francisco a la paz y cómo la Iglesia sigue afrontando hoy el gran desafío de ayudar a los cristianos en Tierra Santa. Vede, se trata de una cuestión muy antiga. Veréis, esta es una pregunta muy antigua. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos una mención de Pablo pidiendo que se hiciera una ofrenda por Jerusalén porque es una tierra sometida a grandes dificultades políticas a lo largo de los siglos. Pablo VI organiza aquí sistemáticamente lo que ya era la actitud de los papas, incluso en siglos anteriores, para ayudar a Tierra Santa. El Cardenal Guggerotti recuerda también la fundación de la custodia de Tierra Santa. Y una de las iniciativas más importantes fue la creación de la custodia de Tierra Santa de los padres franciscanos, es decir, los custodios de los lugares santos. Disponemos de muchas descripciones de peregrinaciones desde los primeros siglos de la era cristiana. Se añade ahora la dramática situación de los tiempos en los que vivimos y en los que la situación parece polarizada. La atención de la Iglesia a Tierra Santa y la atención a una joya particular que es el lugar donde Jesús nació y vivió, murió y resucitó. También en la carta dirigida a los obispos, Monseñor Guggerotti subrayó un aspecto esencial sobre la importancia de la peregrinación a Tierra Santa. La peregrinación es, sin duda, una de las formas más antiguas de religiosidad y no solo en el cristianismo. Consideremos que incluso en el Islam uno de los cinco pilares de la religión es la peregrinación. Tenemos algunos salmos hermosos sobre el ascenso a Jerusalén. Este es el valor de la peregrinación. Además, también hay que añadir un detalle. La peregrinación es una fuente de supervivencia para los pocos cristianos que hay en algunas zonas porque con sus manos hacen esos pequeños souvenirs que la gente compra. Pueden gestionar pequeñas pensiones, etc. Y todo esto les permite sobrevivir y, por tanto, permanecer porque la presencia cristiana es una presencia muy antigua en estas tierras. Y todo esto permite a ellos de sobrevivir y, entonces, de permanecer. Porque la presencia cristiana es una presencia antiguísima en esta tierra. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha lanzado un llamamiento por la paz en Tierra Santa. Este llamamiento se vuelve aún más urgente ahora. Papa Francisco, no se limitó a hacer un llamamiento. Lanzó un grito y este es su estilo. El Papa ha insistido mucho en esta guerra y continúa. Siente que debe repetirlo cada vez, como diría Pablo, de manera apropiada e importuna para que la gente sienta que esta locura no puede continuar. Que la gente sienta que no se puede continuar con esta folía. Las palabras del Cardenal tienen como objetivo que la Iglesia Universal ayude a los cristianos a permanecer en Tierra Santa a pesar de muchas dificultades. Este es un problema que nuestro dicasterio para las iglesias orientales tiene en muchas zonas del mundo, especialmente en Oriente Medio. El atractivo es que la salvación del mundo viene de allí. Como dicen, la luz viene de Oriente porque allí nació el Señor Jesús. Entonces, el llamamiento es, Si Jesús estuvo allí, la presencia cristiana sigue siendo testimonio de la continuidad con Jesús. Luego, por lo que a nosotros respeta, allí nacieron las iglesias más cercanas a la cultura de Jesús. Hay iglesias que todavía hablan el lenguaje de Jesús en la liturgia. Este es un tesoro extraordinario para nosotros. Bueno, esta es la realidad. Os necesitamos, queridos cristianos, que vivís en esas tierras. Os necesitamos, aunque sois pequeños, aunque sois pobres. Y vos, cada cristiano, que vivís en esa tierra. Habíamos bisogno de vos, aunque sean siete picos, y aunque sean siete pobres. El cardenal también recordó a los numerosos inmigrantes de varios continentes que hoy conviven con los cristianos locales en Tierra Santa y envió su mensaje pascual renovando el llamamiento de ayuda a los cristianos. En la zona de Gaza no son tantos cristianos, pero hay que tener presente que esta guerra influye también en los cristianos que están. No hay muchos cristianos en la zona de Gaza, pero hay que tener en cuenta que esta guerra afecta también a los cristianos que viven en Jerusalén y sus alrededores, y que también viven en otras tierras donde se encuentra la autoridad palestina. Solo hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y no es solo el cuerpo eucarístico, sino también el cuerpo de la comunidad. Por eso, invito también a todos a ser generosos en esta experiencia. Nosotros y los padres, especialmente los franciscanos, tratamos de gestionar este dinero de manera absolutamente rigurosa, pero también de tal manera que la gente sienta que la caridad no es solo un concepto, sino también la solidaridad de toda la Iglesia hacia aquellos que sufren. La caridad no es solo un concepto, sino también la solidaridad de toda la Iglesia en los confrontos de los que sufren.